Si la voz de un cantor te pone triste y una guitarra te da melancolía escríbeme una carta, solo una, pero dime que sigue siendo mía Una carta mi amor, solo una carta que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces, los sueños que te habitan y me recuerde el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas, más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia Escríbeme, con tinta de violetas, en un papel de amor, como la ausencia Escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso Una carta mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía, siempre mía Escríbeme, con tinta de violetas, en un papel de amor, como la ausencia Escríbeme, con tinta de violetas, en un papel de amor, como la ausencia Escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía, siempre mía Una carta mi amor, una carta mi amor Una carta mi amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.